Buen día, baratero, para mí es un presente saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un estupendo juego que es la PES 2018 bueno, no sé si muchos ya sabían de que la tenemos disponible para Android pero para los que no, pues ya lo saben, ya la tenemos disponible para Android está oficialmente en la Play Store, así que vayan y la descarguen la PES 2018 yo ya la descargué y la vengo a probar con ustedes, ok, entonces no la he abierto vamos a ver qué nos trae la PES 2018 para ver qué sensaciones nos va dejando a ver si cumple nuestras expectativas o no, porque recuerden que la PES 2017 pues nos dejó unos pequeños vacíos allí de jugabilidad y en cuanto a gráficos pero entonces vamos a ir a ver qué tal está PES 2018 para ver si llena o no llena nuestras expectativas así que bueno, ya estamos aquí, vamos a darle a abrir a esto, ok, entonces vamos allá ok, wow, Konami, ok, es que ya desde que veo Konami ya sabemos de que la cosa pinta interesantísimo ok, entonces vamos a ver, escuchen jaja, y qué figuritas tenemos aquí, tenemos a Luis Suárez, Leo Messi, tenemos a Piqué, tenemos a Iniesta y luego voy a colocar el otro, bueno, selecciona el tipo de control vamos a seleccionar el clásico, clásico, quiero que me muestre aquí los botones nada TOW, porque el PES 2017 traía eso que era así TOW y era dificilísimo de jugar de contra difícil, entonces al menos ya nos añadió aquí el modo clásico no recuerdo si el PES 2017 más adelante de una actualización lo tenía pero entonces vamos a ir a lo que es el tutorial vamos a ir al tutorial de regate, ok, aquí nos muestra un pequeño video de que debemos deslizar, vamos a tener el Just D al lado izquierdo y los botones pues al lado derecho, entonces simplemente deslizamos y avanzamos vamos a ver qué tal los regates, porque esta es la parte súper importante a ver cómo nos vamos a desplazar, wow perdón, 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 es que aquí me he concentrado en lo que era lo gráfico cómo regateaba, pero chicos, en cuanto a la jugabilidad en los regates el modo de regatear está excelentísimo lo noto bastante preciso, de momento aquí en este regate perfecto, lo conseguimos, lo noto bien, está muy bien de regate está, wow, me ha gustado como regatear entonces vamos a lo que es los pases perfecto, bueno, señalamos hacia donde queremos o hacia donde está nuestro jugador y luego tenemos el botón de pase, wow ahí tenemos los botones, la forma en que nos va a venir simplemente es de adaptarnos a los botones y ya nos, bueno, ustedes se van a volver unos pros ok, pasa el balón cinco veces perfecto, tocamos buena precisión en los pases, tiene buena precisión y podemos ver de que se puede tocar rápido se puede tocar rápido, estamos bien vamos bien, vamos de maravilla hasta el momento vamos a tutorial tres disparo, otra, otra zona súper importante del juego es los disparos, es el ataque a veces nosotros medio tocábamos el botón y ya se nos reventaba nos mandaba un bombazo pero bueno, vamos a ver aquí cómo están de disparos vamos a ver perfecto marca tres goles muy bien wow, bien está bien, está bastante chulo y vamos a ver el otro uff, bien perfecto, me gusta, me gusta, me gusta vamos bien, vamos bien de disparo oh, 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 centro bien, perfecto uff, está bien chicos está 1A y además ese efecto vemos ese efecto que tiene la malla cuando entra el balón está excelente esa animación de la malla le da un tono y un toque de realismo bastante bueno está desutil oh, viene viene mi karma lo que es la defensa avanzar viene mi karma lo que es la defensa ok lo que es la defensa vamos a ver siempre he sido malo para defender wow, perfecto un toque limpio estamos bien nunca, siempre en lo que es fútbol la defensa no se me viene bien perfecto perfecto recuperamos bien la defensa siempre es lo más difícil bueno, aquí nos dice cambiar y presión uff me fue bien pensé que no me iba a ir tan bien en lo que es la defensa porque es que siempre, siempre me trago un poco allí lo que es defendiendo pero bueno perfecto estamos bien estamos a punto estamos a tope aquí oh, amistoso viene la hora de la verdad chicos viene la hora de la verdad vamos a probar lo que es ya en el modo juego en el modo partido perfecto aquí hemos entrado vamos a tocar por aquí wow chulísimo chulísimo pinta pinta bien chicos esta es que los botones perfecto centro uff lo que no oh, que hice que hice oh que pasó oh amarilla no hice y luego oh que realismo chicos que realismo se ve aquí en esta oh es que tiene una planchita porque aún no me acomodo bien a lo que son los botones entonces es de acomodado es de acomodo entonces no pasa nada pero miren que realismo en lo que es la repetición lo único que he notado hasta ahora en los comentarios esto con unos comentarios estaría a tope perfecto recuperamos el balón de los fós uy, mira que lo tenemos actualizado lo han actualizado lo tenemos full full actualizado así que bueno vamos a presionar aquí con Suárez wow ha superado la verdad ha superado mis expectativas los invito a que lo descarguen y ustedes ahí en los comentarios me dejan su opinión de que les ha parecido perfecto centro lo tenemos guío Messi oh vaya, vaya, vaya excelente es obvio que oh que bombazo bueno es obvio que este es el tapo tutorial me imagino que la máquina de Lacombe debe estar en super fácil debe estar muy fácil ya en un partido real pues va a ser más interesante porque la máquina va a estar más difícil y así vamos a poder jugar mejor a los que nos gusta jugar difícil pero bueno está bien está bien me ha encantado y me ha gustado así que chicos tenemos tenemos gameplays para el canal busqué le digo Messi es que es Luciares esperemos un poquito que hay Messi si me adelanta no se quiere adelantar Messi pero aquí lo tenemos bombazo uuuu bien excelente la punga Messi el extraterrestre ok perfecto perfecto muy bien estamos muy bien en cuanto a la jogabilidad en cuanto a los gráficos se presta para hacer mucho igual porque estamos hablando de Android chicos es que no nos podemos olvidar de que estamos hablando de Android no estamos hablando de PC no estamos hablando de una consola estamos hablando de Android y esta oferta que nos trae la PES 18 wow está pasada está pasada así que bueno más adelante en cuanto más juguemos y ahora en modo difícil es donde más o menos esperemos que aquí voy con Suárez voy con Suárez pateamos uuuu bien 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 pero menos está tío aquí yo lo cojo de nuevo bien está excelente chicos está excelente entonces miren miren la repetición y allá bien bien no hay problema no hay problema entonces todo va de maravilla todo va de maravilla hasta el momento pues como le iba diciendo ya cuando lo tengamos en un modo más difícil es donde vamos a notar realmente que de pronto que fallos tendrá en lo que es la jugabilidad y en la ubicación de los botones porque aquí como está todo fácil todo sencillo pues nos da tiempo de poder improvisar aquí me toca practicar bastante porque aún aún me sigo equivocando aquí en los botones ya era para que hubiéramos recuperado ese balón así como nos vienen avanzando ya era para que lo hubiera recuperado como les decía pues aquí en fácil nos da el tiempo de fallar de tocar el botón que no es pero ya en difícil no vamos a tener tanto tiempo todo es de acomodo también es obvio que al inicio nos va a dificultar un poco de lo que no recupera aquí bien perfecto aquí sí Luis Suárez oh no 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 pero por qué me lo terminas allí por qué me lo terminas allí sabiendo de que tenía una contra letal pero bueno bueno no pasa nada vamos a ver cómo nos muestra aquí lo que es la finalización del primer tiempo bien las estadísticas igual que en una consola o en los PC está bien estamos bien aquí en cuanto a estadísticas aquí tenemos bien eventos del partido mejores jugadas para ver las repeticiones wow 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 está bien está bien así que bueno pasamos al segundo tiempo vamos a ver oh vaya se me fue aquí un tantillo de la presión perfecto vaya chicos la verdad es que tenemos pez tenemos pez para Android los que nos mantenemos ahí enchufados bien buena Jordi Alba oh aquí me ha tocado un poco ahí el pase para los que andamos ahí con el celular a tope a cada rato tenemos y somos amantes al fútbol obviamente pues aquí tenemos para entretenernos aquí tenemos para divertirnos sin duda oh no me tardé mucho me tardé mucho allí para rematar entonces claro el portero logra logra atajarme ahí logra bloquearme bien de los fuegos corre 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 wow no vamos a poder con Norisa este es aquí donde no veo bien uff 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 es aquí donde le veo un fallo es que no encuentro el botón para centrar para centrar para mandar un pase bombeado pues no se tocará vamos a ver de los fuegos un remate desde acá uff uff bueno chicos no encuentro para el pase bombeado el centro para centrar el balón pues entonces me está tocando lanzar estos pases por la profundidad pero no se tocará explorar un poco más con más calma a ver cuál nos sirve para mandar los centros y es que hay que darle presionar el botón más un tiempo más largo para que los entre entonces es para probar tocaría probar a ver con cuál centramos bien aquí es que aquí bien perfecto con Jordi Alba noto wow ven ahí ya la planchita como ha reaccionado voy a tirar otra planchita aquí oh no me dio tiempo perfecto bloqueamos perfecto la contra la contra quien tenemos Leo Messi no alcanzamos vamos a presionar aquí tenemos bien Iniesta vamos a ver si recuperamos oh no no cuidado con Norisa ahí perfecto bien bien finalizo el partido hemos ganado este partido amistoso es un partido de prueba pero bueno está chulísimo tenemos bastante expectativas superadas en la PES 2018 así que bueno vamos a darle a continuar para ver qué más nos depara pero ya hemos visto mucho ya hemos visto de que viene bien esta PES funcionando perfectamente así que chicos recomendado recomendado que los descarguemos y vamos a traer bueno ahora tienes la oportunidad de crear tu propio equipo empieza poniéndole el nombre de propietario ok vamos a poner el nombre del propietario del equipo perfecto vamos a ver pongamos aquí don perfecto esperamos a que nos salga vamos acá mejor en el cabo y no 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 me he equivocado es que cuando miro la pantallita acá pues sale un poco más distorsionada miremos acá ok perfecto vamos a seleccionar el equipo base ok pues bueno obviamente vamos a irnos a la liga española y vamos por el Barcelona ok porque tras de que viene el licenciado pues es el Barcelona entonces bueno confirma tu club todo esto lo puedes cambiar más adelante ok simplemente vamos a confirmar nuestro club vamos a ir por la nacionalidad vamos a buscar Sudamérica perfecto y Colombia aquí lo tenemos vamos hacia atrás vamos a ir ya bueno ya el nombre está equipo bueno todo esto está bien vamos a darle en siguiente porque todo esto está bien no hay nada que cambiar esto más adelante veremos si lo vamos a cambiar bueno el líder tu entrenador inicial para que lidere tu equipo perfecto vamos a ver como estos nombres todos son nombres raros vamos a ver cuál más hipatizamos más este Roldown este Roldown sí vamos por Roldown porque me hipatiza más ok Roldown pero no 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 vamos a darle hacia atrás porque es que Roldown tiene como como formación 3-1-1 no me gusta más sería este Aramburu perfecto Aramburu 4-3-3 esa es la formación que más me gusta la que más se da a mí así que vamos a escoger Aramburu creo que más adelante no sé si podamos configurarlo pero bueno bueno ya puedes empezar a crear tu equipo ideal perfecto miembros listo que oh bueno bueno no pasa nada pensé que iba a salir con los jugadores del Barcelona pero no veo que estamos con unos jugadores por defecto pero bueno no pasa nada aquí ya estamos probando lo que es el juego así que bueno no hay inconveniente no hay lío así que esperemos a que nos cargue un poquito ahí pero bueno no pasa nada esperemos a que cargue que más nos va a mostrar bien perfecto por nuestra primera entrada bueno descarga los datos de comentarios oh esto chicos esto es lo que faltaba y esto era lo que decía para llenarme más para hacerme acoger más así que bueno 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 vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo entonces vamos a dejarlo hasta aquí chicos yo creo que ya bueno se me descarga el pinche pinche teléfono no hay como tenemos estamos grabando lo que dice el juego y a la misma vez estaba proyectándome lo que es la imagen al PC entonces vaya se descarga bastante rápido pero bueno vamos a dejarlo aquí pero vamos a traer gameplays de la PES 2018 ojalá bueno ojalá no podamos adaptar bien porque una cosa es jugarlo así en modo fácil y otra cosa es cuando ya la vamos a jugar en modo difícil que es así como vamos a subir los gameplays así que bueno parceros espero les haya gustado este video esperen nos acompañen con ese like enorme denle me gusta si les ha gustado el juego o si les ha gustado el video y no olvides suscribirse a nuestro canal si no estás suscrito no olvides compartirlo con tus compañeros en Facebook por Google Maps bueno por donde quieras no olvides compartirlo y nos vemos en el próximo video bye bye parceros y nos vemos en el próximo video